Avanzar en inclusión es una tarea diaria y que requiere trabajo también a mediano y largo plazo para fortalecer el respeto y tolerancia en la sociedad local y nacional. En el Maule se esperaba el nombramiento de una directora regional de Cenadis, cargo que recayó en Carla Mateo Guzmán. Es un desafío que sin duda alguna me motiva, da la experiencia que también tengo de trabajo en el área de la discapacidad. Y la verdad es que tenemos grandes temas en la agenda pública que son necesarios poder abordar como equipo de trabajo, como ministerio y como delegación presidencial. La tarea del Servicio Nacional de la Discapacidad en el Maule será avanzar en proyectos de inclusión. Dado que las personas en situación de discapacidad han tenido aún más dificultades para poder retomar la cotidianidad después de la pandemia. Y en estricto rigor requerimos también de los esfuerzos conjuntos para poder mejorar las oportunidades y el acceso para esta población. Nombramiento necesario para la cartera de desarrollo social y el trabajo de desplegar en la zona. Es muy relevante para el Ministerio de Desarrollo Social contar con la institucionalidad que se hace cargo de todos los temas de discapacidad y hace más de un año que la Dirección Regional del Maule estaba sin su directora titular y hoy asume una persona que además conoce la realidad de la región y ha ganado el concurso de alta dirección pública, por lo tanto creemos que va a ser un gran aporte para nuestra región. La Dirección Regional de Senadis en el Maule estuvo más de un año esperando un titular en este servicio.